T-Mobile está ofreciendo servicio celular gratis para todos, ya sea llamadas, mensajes e internet 5G ilimitados. Puedes usar todo lo que quieras, pero debes cumplir unos cuantos requisitos. El primero es que debes tener un teléfono compatible con eSIM o eSIM, la tarjeta SIM virtual. Y segundo, que no puedes ser cliente de T-Mobile, ni de Spring, ni tampoco de MetroPCS. Todo esto es T-Mobile, ya que adquirió todas esas compañías. Cuando entren a la página web, ustedes se van a deslizar hacia abajo. No sé por qué no está cargando bien la página ahora, pero bueno, van hacia abajo y van a encontrar esta opción o esta oferta, que es elegibilidad para probar la red durante tres meses totalmente gratis. Van a darle aquí en más información, porque hay otras cosas que deben saber. Ok, de momento esto está disponible solamente para iOS, para el iPhone, para el Android, como ustedes ven aquí, dice próximamente. Aquí van a ver los términos y condiciones de esta promoción. Y por supuesto, nos explica que es una oferta por tiempo limitado, sujetos a cambio. Se requiere un dispositivo 5G, debe ser tu teléfono compatible con la red 5G. Como ya les dije, será por 90 días. Y que en caso de congestión, los clientes de este plan, que usen más de 50 GB de consumo de datos al mes, podrían notar velocidades más bajas hasta el siguiente ciclo mensual. Recuerden que esto es por tres meses. El streaming de video, generalmente la calidad estándar, smartphones o tabletas. Compartir internet no estará disponible y no se puede usar de forma internacional. Tmobor prácticamente tiene convenios con muchos países y cuando usted viaja, pues tiene su servicio celular. Pues con este plan de tres meses o esta oferta, no va a poder usarlo de forma internacional. Se requiere un servicio activo que no sea provisto por Tmobor. Esta es una parte importante porque cuando vas al App Store, que te descargas la aplicación, luego vas a ver esta pantalla en el teléfono, tienes que seguir los pasos. Debes tener una tarjeta SIM en tu teléfono puesto. Eso no es mucho problema porque puedes pedir una tarjeta SIM prestada si no la tienes en tu teléfono en ese momento. Que no sea de Tmobor, ni MetroPCS, ni Spring. Y luego instalar todo lo que sería la eSIM siguiendo los pasos. No puedo mostrarles lamentablemente cómo hacerlo porque el único iPhone que tengo sin servicio es el X y no tiene la posibilidad de instalarle una eSIM. No es compatible y mi servicio es Tmobor, así que no puedo usar mi teléfono tampoco. Esto más bien es para las personas que están fuera y prueben el servicio, o sea que estén en otra compañía. Pero bueno, ustedes conectan otra SIM a su teléfono, entran a la página web, descargan la aplicación, luego siguen todos los pasos e instalar la SIM virtual es sumamente fácil. Siguen las indicaciones, van a tener que reiniciar su teléfono, pero bueno, no puedo mostrarles, pero es muy sencillo hacerlo, no van a tener ningún tipo de pérdida. Después de estos tres meses el servicio se cancela, usted quedaría sin cobertura y bueno, ya decidiría si se cambia a Tmobor o no. Puedes hacerlo en tu propio teléfono si tienes una tarjeta SIM de otra compañía. Se instalarían dos servicios en tu teléfono, la SIM física y la SIM virtual. Esto es muy conveniente para las personas que están llegando a este país. Precisamente hay muchas personas llegando y es muy conveniente hacer todo esto para tener servicio celular al menos durante tres meses gratis. Así que bueno, esta es la noticia. Espero que les haya gustado. Apoyen con un me gusta y suscríbanse que es gratis. Esto es Solos Martech. Nos vemos en el próximo video. ¡Apoyen!